Bien, seguimos con más informaciones. Fue suspendida la audiencia del diputado Juan Carlos Arrequecins para el próximo 22 de enero. Los 17 implicados en el caso del presunto magnicidio de Nicolás Maduro no admiten los hechos y declaran que son inocentes. Nuestro compañero Luis Carlos Parada nos tiene los detalles desde el Palacio de Justicia. Buenas noches, Luis Carlos. El día de hoy se realizó la audiencia del diputado de la Asamblea Nacional pasada a las 5 de la tarde acá en el Palacio de Justicia. Se declara abierto el debate y se inicia el axo para la evacuación de los órganos de prueba. La juez Enid Carolina López así lo declara. Los familiares denuncian que continúa el retardo procesal y que además, según palabras del parlamentario, son sicarios de la justicia. Veamos parte de las declaraciones del abogado Joel García desde el Palacio de Justicia. Efectivamente, la audiencia pautada para las 2 de la tarde del día de hoy se inició a las 5 y 10 horas de la tarde. Siempre con el retardo acostumbrado y acaba de culminar hace unos pocos momentos. El día de hoy se les cedió el derecho de palabra a 8 de los coacusados. Ninguno de ellos quiso declarar, se abstuvo a declarar y en consecuencia se acogieron a los que establece el precepto constitucional en el artículo 49, numeral 5 de la Constitución. Igualmente, el día de hoy se les preguntó a todos los coacusados si ellos, una vez escuchados los hechos por los cuales le atribuyan diferentes delitos, se acogían al procedimiento especial por admisión de los hechos. Es decir, que si alguno de ellos quería declararse hoy día, hoy mismo, culpable de todos los hechos y de los delitos que se le imputaron. Todos los 17 imputados al unísono declararon que no, que ninguno de ellos iba a acoger al procedimiento de admisión de los hechos. Y en el caso particular del diputado Juan Carlos Requesén, no puede admitir unos hechos que no ha cometido. No puede admitir unos delitos que no ha cometido. En consecuencia, mal podría él declarar que iba a admitir los hechos de algo que nunca ocurrió en lo que se respecta a Juan Carlos Requesén. Igualmente, debemos informar de que ya no son dos fiscales, son tres fiscales. Incorporaron un tercero fiscal que está haciendo como el papel, si se quiere, de ventríloco. O sea, él es el que actúa y los dos fiscales que ya conocían de la causa no se limitan, ya no hablan, no dicen absolutamente nada, sino que ese tercero fiscal es el ventríloco de ellos. Él es el que hace las preguntas, el que hace las solicitudes y los dos que han sido denunciados ya con anterioridad por ser violadores de derechos humanos, como partícipe de las violaciones, de las torturas de los imputados, ellos ya se abstienen de hablar o de decir algo. Por su parte, el padre del parlamentario, el doctor Juan Guillermo Requesén, informó que los cuerpos diplomáticos no pudieron ingresar el día de hoy debido a que funcionarios del régimen de Nicolás Maduro impidieron el acceso a estos cuerpos al Palacio de Justicia. Ya veamos parte de sus declaraciones. Como siempre, y es rutina en este juicio oral y público, entre comillas, la publicidad es cero, solamente entre yo y unos dos o tres familiares más, más nadie. No permitieron el acceso a diplomáticos ni diputados, vinieron dos diputados en representación y no les fue permitido el acceso. Entonces, no entiendo cuál es el problema, aparentemente dijeron que hay una lista, que la manejaban, que no sé qué, las mismas excusas de siempre. Entonces, ya oyeron las declaraciones de Joel, la juez no quiere cumplir con su trabajo, perdió la objetividad, perdió el horizonte y, bueno, son decisiones que ella tiene que tomar y no toma las decisiones que debe tomar. Parte de las palabras del diputado de la Asamblea Nacional en la audiencia anterior aseguraba que estos jueces y estos fiscales son sicarios de la justicia. ¿A qué se debe ese comentario y esas palabras que él había dado durante esa hora de su intervención en la audiencia anterior? Bueno, porque es un sicariato judicial lo que se está haciendo con el diputado Requesen. Las jueces y los fiscales no cumplen con su deber, aquí no hay autonomía y separación de poderes, de manera que son sicarios, los sicarios son mandados a cumplir una tarea y de manera que son sicarios judiciales porque están mandados por el Ejecutivo. Ellos no toman decisiones y no hacen cumplir órdenes arriba. Yo siempre les he recordado el artículo 25 de la Constitución, donde no valen órdenes superiores, la responsabilidad es individual y mañana tendrán que responder ante la justicia como debe ser, sobre todo estos fiscales que fueron señalados por muchos de los que están acusados de estar presentes en el momento que eran torturados, una cosa que es totalmente grave. Asimismo, la audiencia del diputado de la Asamblea Nacional, quien cumple más de 526 días detenido, informan que continuará el próximo miércoles 22 de enero en el Palacio de Justicia. Quien reportó desde Caracas, Venezuela, Luis Carlos Parada. Bueno, muchísimas gracias Luis Carlos. Y el diputado Américo de Gracia explicó la manera como funciona la trama de extracción de minerales en Venezuela, que son enviados a Rusia, Turquía, Irán y China, y en la que también estarían involucrados grupos como Hezbollah, Hamas, Farc y el ELN. Los testimonios de posibles testigos fundamentan la denuncia del diputado. De Gracia asegura que varios grupos participan de manera ilegal en el paso a paso de la extracción de oro. Organizaciones delictivas serían el primer eslabón, estarían a cargo de obtener el mineral, mientras son custodiados por grupos terroristas e irregulares. Quienes operan las minas son los grupos criminales, que a su vez se quedan con una parte de la ganancia y otra parte de la ganancia se la entregan a los interlocutores internacionales para la explotación de beneficiarios directos de este entramado criminal. Según de Gracia, Hezbollah, Hamas, el ELN y la FARC también se encargan de comercializar el oro. ¿Qué va a hacer el ELN con el oro? ¿Qué va a hacer el Hamas con el torio? O sea, lo que hacen al final es entregárselo a Irán, a China o vendérselo a Rusia para los efectos de la construcción de misiles. Señala que todo ocurre bajo la anuencia del régimen de Maduro y que sus funcionarios y familiares también están involucrados. Está, por ejemplo, el hijo de Nicolás Maduro, que es Nicolás Maduro Guerra y que a su vez es el rey del Coltán. O sea, cada quien tiene una suerte de parcela y se benefician a través de este entramado criminal. De Gracia refuerza la petición realizada por el presidente interino Juan Guaidó de denominar esta actividad como el oro de sangre. Todo este entramado del crimen hace del sur de Lorinoco y de Venezuela un territorio ocupado para ser saqueado con oro de sangre, coltán y diamantes. El diputado de Gracia aseguró que están en un proceso de recolección de pruebas que sustenten cada una de estas denuncias que ha venido realizando, que muchas de ellas son respaldadas por testimonios de personas que trabajan o habitan en las cercanías del arco minero en Venezuela. En Miami, Dorisera Alvarado. Diputados de la Asamblea Nacional, integrantes de la Comisión Preliminar que impulsa un nuevo poder electoral, proponen que desde el 22 hasta el 28 de enero se pueda extender la convocatoria a la sociedad civil para que pueda incorporarse al comité de postulaciones. Entonces, ir construyendo camino y si tenemos el camino del comité preliminar de postulaciones, pues avancemos en eso. Es la apreciación de los parlamentarios que desde el 12 de noviembre de 2019 buscan impulsar una renovación del poder electoral. Los diputados esperan que se concrete una reunión este lunes 20 de enero en la cual participe el chavismo para avanzar con el próximo paso. Del 22 al 28 de enero poder provocar la convocatoria pública a la sociedad civil para que se incorpore al comité de postulaciones electorales. El diputado Medina informó que en mesa se logró discutir las propuestas presentadas tanto por el chavismo como por la unidad en las cuales se hablaba de una primera fase. Luego, el 3 de diciembre, recibimos de manos del PSUV una contrapropuesta. Ellos, al ver nuestra propuesta, elaboraron una contrapropuesta que nos la hicieron llegar en su debido momento. Nosotros analizamos eso y el 6 de diciembre volvimos a reunirnos tanto esta subcomisión para presentar la propuesta MUT de lo que ellos nos habían dado. Nosotros dimos respuesta. Y así ellos también luego nos enviaron otra contrapropuesta y hicieron algunas observaciones puntuales a esa propuesta. Y la última comunicación que tuvimos fue el pasado 17 de diciembre cuando la unidad democrática le hizo llegar una última propuesta a los compañeros o a los diputados del PSUV. El diputado Stalin González rechazó que ante el conflicto que existe en el Parlamento sea el Tribunal Supremo de Justicia el que nombre el nuevo CNE alegando omisión legislativa. La ley es clara y dice cuál es el procedimiento para nombrarse. Y parte de este CNE que tenemos fue nombrado por omisión legislativa de la Asamblea porque en ese entonces, en el 2014, Ángel y yo éramos diputados, Benigoya también, éramos diputados y la Asamblea Nacional nos llegó a las dos terceras partes que convienen la Constitución. Y el TCJ de entonces tomó el informe de la Asamblea y del informe de la Asamblea dijo, bueno, de manera temporal estas personas van a ser rectores. Y lo agarró del informe de la Asamblea. Se cumplieron todos los requisitos, se hicieron las entrevistas, se evaluaron credenciales, la sociedad civil participó y la Asamblea no pudo llegar a las dos terceras partes. Eso fue lo que ocurrió en el 2014. Estamos en el 2020, donde ese TCJ no es legítimo en términos que tiene 14 magistrados que no cumplen con los requisitos de ley. Estamos hablando de que ellos han puesto traba a este, de dónde, de qué informe el TCJ va a nombrar a quién. Supongamos que ese TCJ fuera legal, de dónde va a agarrar el informe. González desestimó algún desconocimiento a la comisión preliminar, pues fue en plenaria con el voto de todos los diputados, incluyendo los del chavismo, donde se aprobó para avanzar con la renovación del poder electoral. En Caracas, Venezuela, Maiker Iria. Bien, bajo el lema, ni una menos, un grupo de ciudadanos protestó este martes en la capital venezolana en rechazo a los casos de violencia de género que se han registrado en el país. El año pasado cerró con 142 feminicidios en suelo venezolano, una media de 11 fallecidas por mes, mientras que en menos de medio mes de 2020 ya se igualó este promedio. En los primeros 14 días del 2020, al menos 11 mujeres han fallecido víctimas de feminicidio, entre ellas dos menores de edad. La diputada de la Asamblea Nacional, Manuela Bolívar, pidió justicia para las víctimas. Durante una protesta realizada en el municipio Chacao, la parlamentaria destacó el pronunciamiento realizado por el Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que expresó su preocupación ante lo que calificó como la alarmante prevalencia de asesinatos de niñas y mujeres por razones de género en el país. El caso de Anubis Contreras de 10 años, que no pudo ni siquiera culminar su escuela, que no pudo ni siquiera culminar su bachillerato, o sea, que no pudo tener un proyecto de vida porque fue asesinada. Entonces, hoy la impunidad nos está trayendo más muertes. La agudización de hoy de la falta del Estado de Derecho, la agudización de hoy de la ausencia de justicia, hoy hace que el asesinato sea el pan nuestro de cada día. Rechazó que el Estado venezolano no brinde seguridad ni garantice los derechos de las mujeres que sufren este tipo de violencia y recordó que este debe reforzar la capacitación en todos los entes policiales de investigación y judiciales. ¿Qué documento? Es decir, Ángela Aguirre aquí fue conocido, todo lo que ocurrió con el caso Ángela Aguirre. ¿Y qué pasó? ¿Dónde están los ojos? ¿Dónde está la conclusión del acto? ¿Dónde están las personas involucradas? ¿Por qué no están detenidas? ¿Por qué no hay procesamiento? Incluso, algunos detenidos están diciendo que incluso los van a liberar. ¿Por qué? Porque son mezclados con el tema de la política, porque probablemente son un familiar de alguno que está enchufado. Entonces, al final aquí el documento es papel. ¿Me explico? O sea, la verdad es que aquí no podemos olvidar. La diputada Manuela Bolívar consideró que no se puede normalizar la violencia de género, por lo que exhortó a denunciar este tipo de situaciones a través del correo electrónico denuncia-transparencia.org.be. Desde Caracas, Venezuela, Valentina Crespo. Este 15 de enero, los maestros convocaron a jornadas de protestas en todas las plazas Bolívar del país para conmemorar su día. En Caracas se movilizarán hasta el Ministerio de Educación para exigir la dolarización de los salarios y condiciones dignas para educar. Sin nada que celebrar. Esta es la afirmación que hacen los docentes a propósito del 15 de enero, Día del Maestro. Denuncian que sus exigencias laborales y de condiciones educativas han sido ignoradas por el despacho ministerial. Por ello, retomarán las calles este 2020. En conmemoración de nuestro día, nos vamos a movilizar para rechazar estas políticas públicas genocidas que no permiten que los docentes, que los estudiantes, que los obreros y los administrativos puedan definitivamente brindar la calidad educativa que nosotros queremos. Sánchez se rechazó en nombre del sector el reciente ajuste de salario y los bonos en Petros mediante el llamado Carnet de la Patria que ha asignado la administración de Nicolás Maduro. Afirmó que estas políticas no resuelven el problema de fondo. El Petro. Nosotros no queremos Petro. Nosotros queremos divisas porque la economía del país está dolarizada y quienes la dolarizaron, pues entonces que tengan ahora la responsabilidad de así como permitieron que se dolarizara el país, que le paguen a los trabajadores. Nosotros estamos exigiendo salarios dolarizados para todo. Advirtió que la deserción escolar continúa en aumento pues muchos niños no regresaron a las aulas luego de la temporada decembrina, situación que considera debe encender las alarmas de toda la sociedad. Este es un gobierno que definitivamente promueve la autodestrucción de la profesión docente. Es lamentable que las políticas que se diseñen sigan siendo políticas desvinculadas de la Constitución. Desde septiembre de 2018 el Parlamento Nacional decreto emergencia educativa en el país. Los maestros de distintos niveles han protagonizado protestas, plantones y paros escalonados para visibilizar su situación. Hasta el momento no han obtenido ninguna respuesta, por lo que han advertido desde diciembre que pudieran llamar a una paralización indefinida. Desde Caracas, Venezuela, informó Neidy Freites. Bien amigos, con esto hacemos una nueva pausa. Al regreso con más informaciones, quédense con nosotros.